¿Cuál es el mensaje que le tienen a esos estudiantes o a esas personas que nos van a leer, que tienen una idea así emprendedora? Mira, primordialmente lo que yo le digo al estudiantado es que es necesario que tengan determinado realmente a qué se quieren dedicar y qué tipo de servicio o de mercado quieren atacar con la idea que tengan. Otro punto sería que el sueño que tengan, no tengan miedo en realizarlo, sí les va a tomar, todo va a ser un proceso, no va a ser ningún éxito desde la noche a la mañana, esto va a coger tiempo, va a coger muchas cosas negativas, le van a decir muchas cosas negativas, pero tienen que creer en ustedes mismos y si creen en ustedes mismos y tienen consistencia, van a llegar al éxito. Hay muchos jóvenes que tienen el talento para desarrollar lo que quieren y su aspiración, lo que desean en la vida. No es fácil, hay muchos obstáculos, desde que empiezas hasta que lo desarrollas y hasta que lo terminas, en todo momento. Y lo importante es, por lo menos nosotros siempre hemos estado bien positivos con los pies en la tierra, de que sí van a existir esos obstáculos y entender que si existen hay que trabajarlos y hay que tener esa bolsa con uno mismo para seguir trabajando y llegar más lejos. Todo va a existir, hay los caminos buenos, hay los caminos malos, pero con muchos sacrificios se llega. Y no es difícil, no es difícil tener una meta, tener un sueño y cumplirla.